¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Oh! 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 ¡Caballeritos! ¡Bienvenidos al Circo Imaginario de Barney! ¡Oh! 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 ¡Aquí vienen los payasos! ¡Y de veras están locos! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Qué disfraces! ¡Oh! ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Todo el día quiero reír! ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Son muy buenos payasitos! Una pulga y un caballo se sentaron en el suelo En una acera cubierta de hielo De pronto el caballo se resbaló Y a la pobre pulga aplastó ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Todo el día quiero reír! ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Loco! En el África bajo el sol A un elefante una pulga pisó El elefante se sentó a llorar ¡Busca a otro a quien molestar! ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Todo el día quiero reír! ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! Allá en el norte entre la nieve y el hielo Hay un pingüino llamado Ojosuelo Del negro y el blanco Se cansó, se vistió de rosa Y después bailó ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Todo el día quiero reír! ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Ay, cómo me encantan los payasos del circo! Pero, ¿ustedes no llegaron al circo en este pequeñísimo y diminuto auto, ¿verdad? ¡No! ¡Llegamos aquí en el autobús de los payasos! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Ya llegaron! ¡Ya estamos aquí! ¡Hola! ¡Miren! ¡Estamos aquí en el autobús! ¡Sí! ¡Me encanta viajar! ¡Ey! 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 Queremos que todos participen en la próxima canción, incluyendo a los papás y a las mamás. Fíjense en lo que hacemos nosotros y ustedes háganlo también. Las ruedas de los autobuses van, girando, van, girando, van. Las ruedas de los autobuses por toda la ciudad. Las puertas de los autobuses se abren y cierran, abren y cierran las puertas de los autobuses por toda la ciudad. La gente en los autobuses se sube y baja, sube y baja la gente en los autobuses por toda la ciudad. Cuando sube un bebé va guauw, guauw, guauw. Guau, guau, guauw, guauw. Cuando sube un bebé va guauw, guauw. Por toda la ciudad. Las mamis siempre dicen ch-ch-ch, ch-ch-ch, ch-ch, 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 ch-ch. Los papis siempre dicen ch-ch-ch. Por toda la ciudad. ¡Adiós! 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 Bueno, Baby Bob, creo que ahora te toca a ti. ¿Puedes pensar en un buen número de circo? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Lo quiero ver! ¡Adiós! 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 ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola! Bueno, a veces las mamis y los papis dicen, te portas como un pequeño mono. Bueno, así es como actúan los monitos. ¡Miren! ¡Ya pueden entrar, monitos! ¡También viene el Dr. Sean! ¡Les presento a los monos! ¡Uy! ¡Son muchos! ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Recuerden! ¡No vayan a hacer esto en su casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dos pequeños simios se pusieron a saltar! ¡Uno se cayó y al suelo fue a parar! ¡Mamá llamó al doctor y este dijo sin dudar… ¡En la cama no deben saltar! ¡No lo olviden, eh! Dos pequeños simios se pusieron a saltar Uno se cayó y al suelo fue a parar Mamá llamó al doctor y este dijo sin dudar En la cama no deben saltar Deben tener cuidado Un pequeño simio se puso a saltar Entonces se cayó y al suelo fue a parar Mamá llamó al doctor y este dijo sin dudar En la cama no deben saltar En la cama no deben saltar Un fuerte aplauso para Baby Bob Sus maravillosos simios y el doctor Sean Gracias mamacitos Fue muy divertido Ay si fue muy divertido Y el próximo acto también será divertido Pero antes de que comience quizá quieran comprar maní ¿Maní? ¿Dónde conseguiremos maní? Siempre hay alguien que vende maní en un circo A ver déjenme ver creo que había un vendedor de maní por aquí ¿Cómo va a caerlo? ¿Vendedor de maní? ¿Vendedor de maní? Ni siquiera a mí que te ayuda con maní Vendedor de maní ¿Vendedor de maní? No podemos ayudarlo con bolsas o algo así Maní, maní 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 Compren su maní Eh, aquí hay maní Aquí hay maní Compren su maní Crujiente maní tostado Maní de circo para ti Maní de circo para ti Gracias, gracias Para ti también Gracias ¡Ah, buena elección, jovencita! ¡Maní! ¡Compren su maní! ¡Compren maní tostado! ¡Aquí está su maní! ¡Aquí está su maní! ¡Oigan! ¿En dónde consiguieron su maní? ¡Barni! ¡Oh, cielos! Bueno, ahora que tienen maní, podemos darle la bienvenida a nuestro próximo invitado. Porque a él le encanta el maní. ¿A qué clase de invitado le encanta? A este invitado. ¡Hola! ¡Es un pequeño elefante! ¡Pero qué orejotas tiene, no creen! Bien, pequeños elefantes, vamos a ver hasta dónde les caen las orejas. Escuchando y escuchando, las orejas se me caen. Las até con un nudo, las até por detrás. Las eché sobre el hombro y en un gorro militar. Y aún así, se caen. ¡Wow! ¡Ahora va rápido! Escuchando y escuchando, las orejas se me caen. ¡Ay! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Estuvo genial! ¡Adiós! ¡Adiós, joven elefante! ¡Gracias por pasar por aquí! ¡Ay, cielos! ¡Ay, no olvides llenarte la trompa de manía en la salida! ¡Adiós! ¡Adiós, elefante! ¡Uy, adiós! ¡Es muy lindo y gracioso! ¡Sí, claro! Y ahora, nuestro próximo acto nos presenta a alguien mucho más fuerte que un elefante. ¿Más fuerte que un elefante, Panny? ¡Sí, claro! Mucho más fuerte. Aquí vienen sus ayudantes. ¡Ay, son los payasos! ¡Mira, ya viste lo que trajeron! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay, son unas enormes pesas! ¡Ay, son muy pesadas! ¡Ay, les cuesta mucho trabajo bajarlas! ¡Ay, ya, ya! Muy bien, gracias, payasos. ¡Adiós! Bueno, muy bien. Y ahora, el circo de la imaginación de Barney presenta con orgullo al hombre más fuerte del mundo, ¡Derek el Increíble! ¡Hola! ¡Soy Derek el Increíble! ¡Oh, disculpe! ¡Disculpe! ¿Señor Derek el Increíble? ¿Sí? Esta pesa enorme está encima de mi cobijita. No importa, porque voy a levantarla ahora sobre mi cabeza. Ah, bueno. Me voy a hacer a un lado. ¡Puede hacerlo ya! ¡Ah! ¡Vamos, señor Increíble! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Disculpe! ¡Pero mi cobijita sigue aturada ahí! ¡No te preocupes! ¡Esta vez sí la levantaré! ¡Bueno! ¡Me alegro! ¡Vamos, señor Increíble! ¡Puede hacerlo! ¡Levántela! 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 ¡Uy! 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 ¡Disculpe! ¡Pero mi cobijita sigue aturada! ¡Lo siento! ¡No puedo levantarla! ¡Uy! ¡Mi cobijita se aturó! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi cobijita! ¿Yo hice eso? ¡Un fuerte aplauso para Baby Bob la Increíble! ¡Ay, gracias! ¡Ya tengo mi cobijita! ¡Ya tengo mi cobijita! ¡Vaya! Nunca antes había visto una carpa con tragaluz. Bueno, en fin, enseguida en nuestro circo de la imaginación tenemos a un hombre que sabe volar, pero no está en un trapecio. Muchas gracias. No hay de qué. Llegará en cualquier momento, así que voy a guiarlo hasta aquí. ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Sígueme! ¡Qué bien! ¡Hola, hola amigos! ¡Hola, Barney! ¡Hola a todos! ¡Hola, amiguitos! ¡Es muy divertido volar! Y ustedes pueden imaginar que están volando durante la próxima canción. ¡Vean a mis amigos y hagan lo mismo que ellos! Vamos volando en un avión y al ver por la ventana vemos las nubes pasar. Volando en un avión a una enorme altura nos vamos a pasear. ¡Uy, esto es fantástico! ¡Claro que sí! Desde mi ventana las alas puedo ver. Y allá abajo otras cosas también. Los autos y edificios muy pequeños son. Y me hacen sentir que muy alto estoy. Vamos volando en un avión y al ver por la ventana vemos las nubes pasar. Volando en un avión a una enorme altura nos vamos a pasear. ¡Ah, fíjense en esto! Es muy divertido un avión pilotear. Y cuando sea mayor eso voy a estudiar. Por ahora me conformo solo con jugar. A salvo de tormentas que me puedan dañar. Vamos volando en un avión y al ver por la ventana vemos las nubes pasar. Volando en un avión a una enorme altura nos vamos a pasear. Vamos volando en un avión y al ver por la ventana vemos las nubes pasar. Volando en un avión a una enorme altura nos vamos a pasear. ¡Gracias amiguitos! ¡Oh, que adiós para lo que ha cerrado DJ! ¡Ahora sí voy a regresar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Aquí tienes. Y nuestro siguiente número, ¡Cathy con sus encantadores osos bailarines! Mi osito te dime, invito a jugar con él y saldremos a jugar. Hoy, igual que ayer, en la escuela amigos hay. ¡Y son lindos, de verdad! Pero te dice el mejor, es mi amigo sin igual. Mi osito Teddy, canta conmigo, cuando yo quiero cantar. Mi osito Teddy, baila conmigo, siempre que quiero bailar. Yo sé que tengo amigos muy divertidos, y que con ellos también puedo jugar. Pero ninguno se parece a mi Teddy, porque mi Teddy es genial. Mi osito Teddy, duerme conmigo, junto a él puedo soñar. Mi osito Teddy, sueña conmigo, es realmente especial. Gracias a Teddy, no le temo a la noche, gracias a él, no le temo a la oscuridad. Pues me acompaña y yo siempre lo abrazo. Y tampoco le temo a la soledad. Mi osito Teddy, estudia conmigo, siempre que debo estudiar. Mi osito Teddy, se queda en casa, si no lo puedo llevar. A veces lo dejo en el sillón, y muy triste me quedo yo. Pero en cuanto llego, me da su amor. ¡Eso es! ¡Eso es! Acaban de ver a Kathy con sus encantadores osos bailarines. Y ahora todos mis amigos van a ser parte importante del próximo número. ¿Están listos para ayudarme? ¡Sí, queridos! ¡No, los escucho! ¿Están listos para ayudarme? ¡Sí, queridos! ¡Qué genial! Quiero saber si saben decir cuacua como patos. Vamos, todos digan cua, 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 cua. Ay, lo hacen muy bien. Y no me sorprendería que unos patos de verdad llegaran al circo. Y aquí vienen ya. Cua, 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 cua. Miren cañitos patitos. Muy bien, quiero que todos hagan cua, cua con nosotros. Cuatro patitos fueron a pasear lejos de casa y de mamá, dijo la mamá, cuac, 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 más solo tres regresaron al hogar. Tres patitos fueron a pasear lejos de casa y de mamá, dijo la mamá, cuac, 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 más solo dos regresaron al hogar. Dos patitos fueron a pasear lejos de casa y de mamá, dijo la mamá, cuac, 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 más solo uno regresó al hogar. ¿A qué patitos tan paseadores? Un patito fue a pasear lejos de casa y de mamá, dijo la mamá, cuac, 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 y ningún patito regresó al hogar. La triste mamá salió a pasear por la colina lejos del hogar, dijo la mamá, cuac, 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 y todos los patitos regresaron al hogar. ¡Ay, gracias patitos! ¡Adiós! ¡Ay, todos regresaron! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Ay, esto casi nos lleva al final de nuestra función! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Todavía no han visto nada! ¿Ah, no? ¡Así es! Porque guardé el mejor número del circo para el final. ¡Oh! ¡B.J. la Dinovala Voladora! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿B.J. la qué? ¡Tráiganlo, muchachos! ¡Por aquí, por aquí! ¿Qué van a traer? ¡Mi cañón! ¡Por aquí, muchachos! ¡Rápido, apesúrense! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí está! ¡Y es un cañón magnífico! Bueno, no sé si magnífico sea la palabra indicada. ¡Gracias, muchachos! ¡Ah, bueno! ¡Muy bien! ¡Ja, ja! ¡Es de B.J. la Dinovala Voladora! En unos momentos voy a subir ese cañón y me dispararán a lo alto del cielo. Ah, mejor vamos a pensarlo bien. Mientras vuelo por los aires, daré tres barometas. Me tocaré los dedos de los pies y ondearé una bandera. Ah, me parece muy entretenido, pero... Y cuando venga bajando, haré malabares con seis naranjas diciendo el alfabeto al revés. Y entonces... ¿Y qué? ¿Y qué? Buscaré un lugar suavecito donde caer. ¡Oh! ¿Alguno de ustedes trajo una almohada? ¡Ay! ¡Oh! Oh, B.J., no creo que te puedan disparar desde ese cañón. No es una cosa segura que se deba intentar. Y la seguridad es lo más importante. Está bien. Supongo que tienes razón. ¡Ay, me alegro! Me tenías muy preocupado. Y, eh... B.J. ¿Sí? ¿Cómo pensabas volar desde ese cañón? Ah, es fácil. Verás, tengo un control remoto y solo tengo que presionar el botón así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El Winster? ¡Nunca van a atrame! ¡Winster! ¡Síganle! ¡Síganle! Gracias por ver el video.